Bueno, una nueva edición, ¿no es cierto?, la número 48. Y es la competencia más importante que tiene la ciudad de Posada y tal vez la provincia de Misiones, ¿no es cierto? Es una maratón internacional justamente porque vienen a competir pescadores de la República del Paraguay, de Brasil, en oportunidades teníamos gente de Chile. Además de todas las provincias del país, ¿no es cierto?, que algunos ya confirmaron la presencia, que están pidiendo hotelería, embarcaciones, que van a venir a participar. ¿De qué provincia nos van a visitar? Bueno, tenemos pedido exclusivo de Córdoba, que el año pasado estuvieron compitiendo, fueron los ganadores de la pieza mayor del Dorado, ya nos pidieron hotel y ya confirmaron su presencia, gente de Chascomús, gente de Buenos Aires, esta gente que yo te estoy nombrando ya vinieron hace 4 o 5 años anteriores, están viniendo, lo van a volver a hacer de Entre Ríos. La gente de Chaco viene, manda a la Federación Chaqueña, manda a los pescadores mejores ranqueados. Esto va a ser una fecha puntable para el calendario de la Federación Misionera de Pesca, por lo que está garantizado también la presencia de todos los clubes de pesca de lo que es la provincia de Misiones. Así que con muy buenas perspectivas, esperando el día de hoy. Como ya decía el Intendente, esto significa una inyección para el turismo local, para el turismo provincial también, también lo decía usted. Y la invitación puntualmente para la gente que se acerque a ver, por ejemplo, la largada de lancha, que sabemos que es una escena bastante pintoresca que ofrece esta competencia. Invitamos a todos los vecinos de la ciudad de Posadas, más allá de que los familiares de los que compiten ya van a despedirles en la largada, pero es un espectáculo único que se da una vez al año, justamente por la cantidad de embarcaciones que surcan en el río todas juntas, así que es un hermoso espectáculo para que la gente pueda arrimarse a la costanera y disfrutar del mismo. Los participantes, además, bueno, de participar por los premios, los trofeos, van a participar de sorteos. ¿Qué cosas se van a sortear puntualmente? Todos los que participan, participan en el sorteo, que el premio mayor es una embarcación tipo tracker, con un motor de 40 HP, con su correspondiente trailer y accesorios. Después tenemos artículos del hogar y artículos de caza y pesca, muchos premios. Eso es para todos los participantes. Los ganadores de la competencia en sí, los mejores clasificados, se llevan los trofeos que están a la vista, ¿no es cierto? Que depende del puesto que salgan, se van a llevar los trofeos. Bien. ¿Siguen abiertas las inscripciones? ¿Cuánto cuesta y cuántos inscriptos hay hasta ahora? Hasta ahora las pre-inscripciones venimos con 56 pre-inscriptos. ¿Siguen parejas o individualmente? 56 equipos, 56 equipos que son de dos pescadores cada equipo, ¿no es cierto? El valor de la inscripción hasta el 30 de septiembre es de 4.000 pesos, a partir del 1 de octubre hasta el día de la competencia es 5.000 pesos. Así que aquello que todavía no se decidieron, hacemos la invitación para pasar una linda jornada de pesca.